¿Está grabando? Ah, bueno. Acá tenemos una exposición de un proyecto que es un estudio sobre el estado hipnagógico. El estado hipnagógico es una parte del sueño que se estudia todavía porque es... no sé... todavía no... ahora no se entiende tan bien qué pasa. Pero cuando te vas durmiendo vas mezclando la realidad con el sueño. Bueno, la realidad con el sueño y para mí la mía mezcla de la realidad con el sueño cuando me voy a dormir es imaginarme a este país, a la cultura del carnaval, al candombe, a la murga e hice este video que está ahí que habla sobre esta parte que es este estado hipnagógico donde yo me pinto la cara se me pinta la cara de murga en el mente que duermo y es un video donde no se entiende bien si... si todavía es un sueño o es la realidad que estoy pintada que estoy maquillada de murga el video es hecho adentro de una... de un cuarto el cuarto es el cuarto de la casa del campo de mi abuela donde yo crecí y siempre me acuerdo de este papel porque es una cuarto gigante todo hecho con este papel de... de pared y entonces hice todas las obras que son estas con mujeres que se están durmiendo con tinta china y atrás hay el papel de la pared de este cuarto que es como una cogía para venir con este... y... y nada y esto es... es un proyecto para introducir a Italia que es la cultura del candombe la cultura de la murga y la cultura río platense en general y la cultura de la murga